Me iré de ti por algún tiempo Regresaré, te lo prometo Me llevaré todos tus besos Y las caricias, y las caricias Que tú me das Te dejaré, quizás llorando Y pensarás, si volveré Pero no olvides que yo te quiero Por tal motivo, yo a tu lado Regresaré 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 Te lo prometo Porque a tu lado me siento dichoso Y me siento muy feliz Regresaré Regresaré Yo te lo juro Porque no puedo vivir Nunca, nunca alejado de ti Me iré de ti por algún tiempo Regresaré, te lo prometo Me llevaré Todos tus besos Y las caricias, y las caricias Que tú me das Te dejaré, quizás llorando Y pensarás, si volveré Regresaré Pero no olvides Pero no olvides Que yo te quiero Por tal motivo Yo a tu lado Regresaré 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 Te lo prometo Porque a tu lado me siento dichoso Y me siento muy feliz Regresaré Regresaré Yo te lo juro Porque no puedo vivir Nunca, nunca alejado de ti Regresaré 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 Regresaré